Voz de la Patria Grande Se reportan dos nuevos sismos de magnitud 6,3 y 5,8 en la frontera entre Turquía y Siria. Los medios reportan al menos tres muertos y varios inmueblos destruidos, aunque de momento no queda clara la dimensión de los daños. Además, ya aparecen informes sobre varios heridos a causa de infraestructura colapsada. En la provincia turca de Hatay, reportan cortes de electricidad, mientras que las réplicas del sismo fueron perceptibles en Israel, Chipre y Líbano. Los nuevos movimientos sísmicos tienen lugar casi tres semanas después de los fuertes terremotos que dejaron más de 40.000 muertos en Turquía y Siria. Dos semanas después vuelve a ocurrir, son imágenes de Hatay, sur de Turquía. Un nuevo terremoto de 6,3 grados de magnitud sacude la región, derrumbando algunos edificios. Minutos después, una réplica más leve volvía a avisar, desatando el pánico en las calles. Cientos de personas han salido huyendo de sus hogares, ante el riesgo de nuevos derrumbes. Y otra vez las personas queriendo dormir en los coches por miedo a entrar en sus casas. Y pánico también en el aeropuerto de Hatay, cuando el seísmo ha sacudido las estructuras. El epicentro de este nuevo terremoto se ha localizado en esa región, pero se ha sentido también en Líbano y noroeste de Siria y Egipto. El temblor ha dañado varios edificios, la mayoría afectados por el terremoto de hace dos semanas. No hay mucha diferencia con el que hubo hace un par de semanas, pero tampoco quedaba mucho ya por caerse, sobre todo en Antioquía. Este nuevo seísmo se produce en pleno proceso de recuperación por los anteriores terremotos del pasado día 6, en los que según el último recuento oficial, hasta el momento han muerto 47.000 personas entre Siria y Turquía.